Hola hola, te doy la bienvenida a nuestro canal. En el día de hoy te traigo más de 30 ideas de pesebres de mesa. Si no cuentas con mucho espacio, no te preocupes, estas ideas son para ti. Atrévete a crear tu nacimiento de una manera única y creativa. Aprovecha cada rincón de tu hogar y no pierdas la oportunidad de recibir al niño Jesús por medio del pesebre en esta Navidad. Espero que estas ideas sean de tu agrado y sean fuente de inspiración para cada uno de tus proyectos. Te invito a que me acompañes hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, suscríbete, déjanos tu like, comparte y comenta qué te gustaría ver. ¡Hasta la próxima!